En el departamento de Itapúa, 122 familias de zonas rurales recibieron viviendas sociales en una inversión valuada en 8.200 millones de guaraníes aproximadamente. Los beneficiarios son pobladores de los distritos de San Pedro del Paraná y Carlos Antonio López. Soledad Núñez, ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, encabezó los actos de inauguración y entrega de viviendas. En San Pedro del Paraná se entregaron 76 viviendas que se construyeron a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social. 36 familias fueron beneficiadas del proyecto 8 de diciembre y 40 familias del asentamiento Beato Roque González de Santa Cruz. En Carlos Antonio López fueron beneficiadas unas 46 familias del proyecto Santa Isabel, donde las viviendas fueron construidas gracias al Programa Nacional de Reducción de Pobreza y Pobreza Extrema, sembrando oportunidades. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.